Este viernes 4 de diciembre, el Sal si Puedes antes el Camel te presenta Noche de DJs en escena Con los mejores exponentes de la música electrónica Tech House, Circuit, Psicodélix y más DJ Charlie B DJ Capo Mix DJ Capo Mix Y DJ Verde DJ Verde Además, invitado especial desde Calpula El Pan, DJ Fetus DJ Fetus Evento 100% para los amantes de la música electrónica Tequila de bienvenida, iniciamos a partir de las 9 de la noche Te esperamos, calle 5 de mayo, esquina Colocampo Norte, Andes Camel Cover 20 pesitos, boletos con sonido cubo y sonido cerebro Noche de DJs en escena, no te lo puedes perder Te esperamos, diviértete ahora Ahora ¡Suscríbete!